...cibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Los comentaristas de hoy seremos los de siempre, los de ayer y los de mañana también. El goleador argentino del primer título mundial del albiceleste, Mario Kempes, y yo, Fernando Paloma. La afición se prepara ya para un gran partido. Arsenal contra el Manchester City. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido de aquello que nos gusta. Iván Córdoba. Este es Joao Cancelo. Jack Grealish. ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha. Federico Chiesa. Se viene al ataque el City. Federico Chiesa. Rechazo de Gerard. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Recupera el City. Zidane. Si lo clavan lo ganan. Muy buena atajada de este arquero. La arrebentó Gerard. Federico Chiesa. Ahí recupera la pelota en su área. Danjuma. Chiesa. Davide Fratesi. Lleva la pelota a Ronaldinho. La pelota a los pies de Zinedine Zidane. El Ronaldinho que le pega. La pelota a los pies de Zinedine Zidane. Esta pelota es de ellos. Chiesa. Se abre camino sin problemas. Rechazo de Gerard. Mucocco que la recibe. Pelota de Chiesa. Maier. La tiene ahí para darle. Cortesía del equipo rival. Ha llegado un peluchito el arquero. Apenas un minuto de tiempo añadido. Es así como llegamos al final del... A la cancha y nos vamos con el complemento. Danjuma. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Jo Cancillo. Jack Grealish. Yusuf Amucocco. Federico Chiesa. Impidiendo que pase la bocha. Parcel de Zayi se queda con la pelota. Nobro Maier. Chiesa. Sigue adelante. Buena conducción. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Bruno Leño. Danjuma. Este balón es de los Citizens. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Le pega. Es impresionante el empuje que tiene este equipo. La ganas y la fuerza con la que se proponen ir a buscar una victoria que están teniendo cada vez más cerca. Nadie se lo puede creer, Fernando. Y menos del equipo contrario. Ha caído el gol. Y esto me parece que ya termina el partido definitivamente. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Davide Fratesi. Lleva la pelota Ronaldinho. Un gol. Solo un gol necesitan y pueden empatarlo. Le han robado la cartera al defensa. Atentos. Se puede venir el empate. ¿Y qué tal si te va un zapatazo desde ahí lo mete? Tenemos cambio ahora en el campo. ¡Uh, increíble Mario! Ya estaba gritándolo. No lo podemos creer. Ni nosotros, ni el público. Entramos ya en el U. Zan se acabó la historia. Victoria del Manchester City. La verdad que ha sido un partido muy peleado. Ninguno merecía perder. Pero así es el fútbol. Un gol marca esa pequeña diferencia.